La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, efectuaron controles para erradicar el contrabando en el departamento del Cesar. Mediante intensas labores de registro a los vehículos que circulan por las vías del departamento, la Policía Fiscal Aduanera, Polfa, logró interceptar un vehículo tipo furgón, el cual, al ser inspeccionado por los uniformados, se hallaron dentro del mismo 7.500 cajillas de cigarrillo de procedencia extranjera. Mercancía, que al ser verificada física y documentalmente, se pudo establecer que no contaba con los documentos soportes que acreditaran su ilegal ingreso al territorio aduanero nacional. Es de anotar que este vehículo había salido desde el departamento de La Guajira hacia el interior del país, donde el valor de estos cigarrillos superaría los 16 millones de pesos. Estos elementos fueron puestos a disposición de la DIAN para que sea la encargada de definir su situación jurídica. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.